Hey que tal mi gente, ya lo saben, invitándote este domingo 18 de septiembre a Agua Onda a festejar mi cumpleaños todos los pasapacistas vamos a ataque a la plaza DJ Devere invitándote este domingo 18 a mi cumpleaños tenemos invitado especial a DJ Maspe, también la gente de la quinta, DJ Víctor Julio esto va a ser una fiesta bien grande así que no te la puedes perder Pasa Pasa Soul System